¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De que no haya ganado el otro chavo Nunca me doy cuenta de nada Sí, muchos de los ganadores no sabían Y uno me dice ¿Por qué me regalas algo? Y le digo ¿Es en serio? No sabes por qué Timo, ¿es en serio? Bueno Vamos a ponerte... Ah, no, pero ese tú no A mí me gusta Timo, conejito ¿Cómo camina? ¿Cómo brinca? Conejito No, sí, pues ahorita de skins En el regalo de uno Le salió Brand Vándalo Brand Vándalo Ah, ya Y en el otro salió Yasuo Forajido Oye Bueno, ¿qué está contando? O sea, están saliendo buenos Veigar Uno de videojuego No sé Oh, de Arcadia Ok, vamos a ponerle Arcadia A ver qué sale Es carita Ay, qué malo eres En serio Vamos a ponerle bien jugado A ver ¿Qué le sale? Enviado Y le sale Oh, qué mal Le salió Sheriff Katelyn Ah, ya Está bonita A mí me gusta Yo la tengo De ser que no digo Ahora Yo te voy a contar Por qué Te dije que te iba a romper El corazón ¿Por qué? Mira Cuando estuve No recuerdo El 27 Haciendo los videos Ajá Este O Bueno Grabé Empecé Todo normal Empecé a grabar Y hice el sorteo Pero cuando En el sorteo En el primer sorteo Ganaste tú ¿De verdad? Sí Y yo Cuando revisé los videos O sea, no salía bien Dije ¿Qué es esto? ¿Por qué no me salen? Entonces estuve checando Y pues A verdad me llevé Hasta las 12 de la noche Acabar De arreglar este video Eso es imposible Que ya la tenga No Sí Estoy leyendo eso Y no puede ser Pero bueno A la sala Ajá Y este Ajá Dije Yo estaba checando Y me puse a revisar El video Que no servía Y saliste Que tú eras Eras el primer ganador En serio O sea Por si no había ganado Algún día Y yo dije Y dije Chin Y él fue también Pues no podía Es que no podía decir Tal ganó Y no tengo el video O sea No podía Vale El segundo Y el tercero No No me creo eso De verdad Sí, en serio Ganaste tú Tengo la imagen De la parte Donde tú ganas O sea Durante mi trabajo Mi vida me metí en suerte Y nunca he ganado nada Y no gano No gano Pues sí Ganaste Ganaste una Entonces pues te tocó esa Y no me acuerdo Quién fue el que ganó En la En la En la En la segunda En la tercera ronda No la hice Esa sí No se grabó Pero sí Cuando lo revisé Porque salía mal Vi que ganaste esto Oye Qué triste Ay no, no O sea Este es triste No se hace Ok Oh my god Oh my god Y por aquí arriba Y por carriarte Sí, sí Yo no carrié Oye Gracias De verdad De nada Aunque nunca había visto Ese skin Es de legado Es de legado Es de legado Ah Oh my god Sí Por eso te quería agregar Casi el último El último día del año Ganado algo No puede ser Pues a ver si ya Para el próximo año Ganaste un poco antes Sí Hombre que no es mi culpa No pero en serio Ganaste esto Oye Muchas gracias Nunca había ganado Una de mi vida La primera vez que ganó algo Sí Pues listo Y luego estás en video También Ahorita que te di Este regalo Voy a ver Cómo se ve esto Lo más probable Es que se vea horrible Y se escuche peor Ah bueno Sí Con el 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 Bueno gente Gracias por Ver el video Si es que Lo pueden ver Si es que no Si es Exacto Si es que Esta cosa Me lo permite También gracias Porque pudieron Escuchar a los niños Gigando Y No se han Presumido O mucho Es una película Que se está filmando Al lado de su casa Oye Qué interesante Pero no saldré Esta mañana Tal vez no saldré Estar año que viene Pero A eso Nos faltan dos días Andale Y bueno, gracias a ti Yoshi, de verdad Muchas, muchas gracias De nada Ganó algo en mi vida y estoy contento Pues no podía dejarte sin Pues dije, ganó, o sea, ¿qué hago? ¿Te dejo sin regalo? Pues no, es injusto Algún día te lo compensaré No, no es necesario Tú tranquilo Pues esto ha sido por todos Ya veremos si subo la partida Si no, las mejores escenas Las subiré, tomaré fotografía Y pasa ahí, quedarán ¿Qué tal chicos? Aquí estamos En un día antes de que acabe El año nuevo Y ya se escuchan los cuetes Que se aproxima, son las 10 Con 38 El clima está muy bien Estamos a 28 grados Bueno, no vine a dar el clima Solamente vine a desear un feliz año Aquí a mis amigos Que estuvieron conmigo En estos videos del sorteo En BQR Ellos Auditor Que me mandan mis deseos También les mando un feliz año nuevo A todos los demás que estuvieron Venirles en el canal Por el sorteo Muchas gracias a todos Por haber participado Y bueno, en la parte anterior Del video fue un día El día que entregué los regalos Salieron dos skins de 975 Brand Vandalo Y... 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 Y este... Y un Sinsao que nunca había visto Uno de legado Dejémoslo así Esperando que próximamente Suba más videos De sorteos Aún no lo sé La verdad Y pues Como dicen Todos por ahí Mis mejores deseos Para ustedes Y que este 2016 Esté llenos de De salud De amor De dinero Y de Todo lo mejor Para ustedes Muchas gracias A todos ustedes A todos ustedes Gracias.